Licenciado en comunicación audiovisual, poseedor de un físico impresionante y habitual en los medios, sobre todo en las redes sociales, Rafa, se ha convertido en un verdadero fenómeno viral. Disciplina campeón, constancia y trabajo se consigue todo, entrenando muy duro y a dieta es el modo, factor importante es la ayuda de un dom, las ganas, la fuerza, la superación, la vida es bonita y hay que sentirse bien, adentro y afuera chequea su edén. En la calle, en la casa, Rafa siempre entrena, regala experiencias, salventa problemas, te monta un gimnasio casero en un pis, te motiva duro, ¿lo puedes sentir? Rafa está contigo, te haz tus pies, siente la fuerza de un cuerpo 10, está en tu pantalla, cocina sus platos, Rafa es economía para guapos. Rafa, 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 Martín. Rafa, Rafa, Martín. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Estáis en la órbita del cuerpo 10, ok? La onda de Rafa Martín es mucho más que un físico, es un sueño. La grasa sobra con el mal humor, Rafa Martín TV, buen servidor. Sudando ilusión, crea entrenamientos, aprende con él tu mejor suplemento. Rafa, fable, es rentable, sus rutinas, las más grandes, consejos de vida, pasión y glamour. Rafa sorprendente como Michael Nudo